Bueno, el hombre tiene cinturía, ¿eh? Seguimos en el parque, los estudiantes que hoy es el parque de Jovita y vamos a mirar a ver qué hizo el señor Diego Pombo, que es el autor de esta obra. Eso es el autor de esta obra. Y la apoya a los artistas atrás. A Vino, a Morlao, a Diego, y a Pipe por supuesto que han sido los más cercanos y los que más han estado acompañándome en esto a Roberto y el Bando Creativo autor aquí de la imagen del biche nueva y que también nos va a ayudar con el ebook este es la imagen que nos regaló Roberto del biche el biche la mejor agencia de publicidad de Cali el Bando Creativo bueno pues nada continúe con la fiesta este es suyo yo aquí apenas estoy de intermediario gracias por la presencia de todos los poetas aquí Betimar Julio César Isabel Humberto Juan Manuel muchas gracias por estar aquí Walter bueno seguimos en este este cuento de la desinplicación entonces los artistas que argumentan que este es el parque de la reina de los estudiantes nosotros decimos que es el parque de los estudiantes y aquí lo que voy a poner es monumentos de estudiantes de gente que ha luchado por el cambio de este país la recidivificación la recidivificación supuestamente del parque que no tiene nada de recidivificación Ya hicimos el trabajo. Pues aquí está el evento. Esto nos recuerda, no lo vivimos, pero según los relatos, nos recuerda el 10 de mayo de 1960 cuando muchos estudiantes rechazaron el monumento de Eregre que fue empotrado exactamente aquí en este espacio y que se desapareció ya con los huevos paramericanos en la construcción de este anillo central. Bueno, caballeros, ustedes esta mañana hicieron un Facebook Live. ¿Cuál es el título? Sí, nosotros hicimos, hemos tenido la oportunidad de conversar hoy con Julio César y darnos cuenta que tiene un error de considerar que durante siempre Jovita ha sido considerada la reina de los mundiales. Eso no es cierto. Eso es un error porque todos sabemos, y esta mañana lo dijimos, en un momento en que los estudiantes desde la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Reina del Valle la llevaron como su madrina a la fiesta de graduación. Desde ese momento no se le conoce como la reina de los mundiales. No, 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 eso no es cierto. Ahora que vienen a bautizarla y ese bautizo precisamente es el contenido ingenuo. Yo creo que en el diálogo con Julio César lo que ha salido es como una posición cargada de mucha ingenuidad. De no reconocer que de todos modos no hay un hilo conductor, no hay un nexo de causalidad, como le llamamos los abogados, entre ellas lo que significa la memoria de los estudiantes, de los estudiantes caídos, de los estudiantes atropellados por el establecimiento. Como bien lo dijo Díctor, si eso fuera así, la sola escultura tenía que tener el mensaje de lo que significa todo ese sufrimiento, todo ese dolor, todo ese sacrificio de esa sangre joven que ha sido derramada en buena parte en este lugar. Entonces viene la alegría de Jovita con su locura, con su belleza, con sus flores, a querer, con sus estrellas, a querer cambiar, a querer resignificar de la manera más fraterna como ese diálogo que tuvimos ahora con Julio César. Pues a mí me sorprendió gratamente que todavía me reconozca con Julio César, con otro niño, pues desde Paldira, estoy hablando desde el año de 1980. Pues me sorprende porque creo que ahí hay un error. Ella nunca fue llamada, desde ahora pretende ser llamada la reina de los estudiantes, pero eso vale la pena corregirlo. Y nosotros tenemos el propósito, desde ya lo planteamos, que Jovita sea instalada en el nivel del río, donde está la rumba, donde está la locura, pero aquí donde hay un testimonio desgarrador de sufrimiento, de persecución, de violencia del establecimiento contra los estudiantes. O sea, me parece que hay una visión muy folclórica de la suerte, es decir, esto es prácticamente un santuario, si se quiere este lugar, por todo lo que representa, por todo lo que se vivió aquí. Yo fui estudiante de Santa Cruzada, yo estudié todo mi bachillerato de Santa Cruzada, y este era un punto de concurrencia, pues cuando se hacían las manifestaciones en contra, pues de la arbitrariedad, y las injusticias por parte del establecimiento, eso implicó muertes, eso implicó lesionado, eso implicó sufrimiento, ese implicado de todo, y ahora pues quieren simbolizar una cosa completamente distinta con la figura de Jovita. Nosotros, mi respeto es con ella, sé de su historia, sé de cómo se desenvolvía en la sociedad caleña, con la clase oligarca de la ciudad, etcétera, y cómo eventualmente fue elevada a reina de los estudiantes, pero algo muy eventual, fue algo representativo realmente. Entonces, cuando uno encuentra con personas que uno considera inclusive intelectuales de la ciudad, que tratan de una manera tan ligera un asunto como este, uno dice, uy, qué pena, pero ¿de qué es que estamos hablando? O sea, insisto en lo que ya le hablamos con Julio César y lo que acaba de decir Armando, el lugar tiene que hablar por sí solo de lo que esto representa, y la figura de Jovita no habla precisamente de, uy, este lugar como debe ser. Aquí debemos de replantearnos la situación, ella puede estar perfectamente en el boulevard del río, perfectamente, inclusive yo creería que puede simbolizar algo distinto, si lo colocamos allá en Sebastián de la Casa, si quieren, o en el hoyo, inclusive, que es el barrio donde ella vivía y falleció. Pero sí hay una desfiguración del lugar y es también una forma de invisibilizar la importancia de este lugar. Desaparición de la memoria, lo contábamos ahora, cuando comenzamos este video, nos ponemos aquí en el 60, pues nosotros no habíamos nacido, ninguno de nosotros tres, pero pues aquí lo que se ha contado en la historia oral, porque no ha quedado escrita, es que los estudiantes, algún grupo de estudiantes no está de acuerdo ni siquiera con el monumento de Negré, no porque no estuviera exaltando a los estudiantes o manejando a los estudiantes, sino porque es que era para ellos un artista burguesa, había ese conflicto también. Y hoy lo volvemos a tener aquí de una manera mucho más fresca, pero con una connotación burguesa, porque propacívico, lo que está haciendo es desmovilizar realmente el pensamiento de los jóvenes y de las organizaciones sociales, o trata al menos, no lo ha hecho totalmente, pero trata de hacerlo, y a veces estos personajes defienden la posición de estos empresarios que no les importa ni miércoles, que maten los jóvenes y que ahora quieren resarcir el error que cometieron, porque los primeros que atizaron para que mataran a los muchachos indirectamente fueron ellos, porque presionaron a Zapateiro y al gobierno nacional para desbloquear las vías del Valle del Cauca de Cali, y obviamente aquí en la ciudad de Cali. Es importante lo que dice, es decir, nosotros estamos en un momento que consideramos histórico, histórico, estamos viviendo, siendo parte de la historia con todo esto, las movilizaciones, las protestas, Cali ser la capital de la resistencia a nivel nacional, e inclusive mundial si se quiere, en donde tenemos un símbolo tan importante como ese puño allá en Puerto Resistencia, que representa precisamente eso, la resistencia, y vienen, y en un proceso de resignificación, que se venía dando de ciertos lugares, de ciertos puntos, resignificación indicó haber culpado la estatua de Sebastián de Belalcán. Entonces viene el establecimiento, se apropia el concepto y responde con una resignificación de estas que consideramos que es completamente desacertada, y los intelectuales, entre comillas, que avalan esto, me disculpan, pero es parte que avalan. Bueno, mire, yo creo que, quiero destacar algo que sale del diálogo, de la conversación breve, que tenemos con Dios esa, los doños, y es que, pues todos esos errores que se han cometido, hay una moletilla, hay un estribillo, para justificar las actuaciones, sobre todo los errores, que errar es humano, y entonces, como errar es una condición humana, entonces tenemos que perdonar por todos los errores cometidos. Y la pregunta es, y el resacimiento de los daños causados, ¿eso qué? ¿Qué pasa con eso? Es decir, nosotros no estamos diciendo que los que han cometido unos daños, que los que han ocasionado unos perjuicios, pues que sean pulminados, que sean encerrados, que sean encarcelados, pero que se determine cuáles son las consecuencias, cuál es el tamaño de su actuar y responsable, y cuáles fueron los perjuicios que causaron, y esos perjuicios tienen que ser indemnizados, y quien cometió el error, tiene que, pues sencillamente, resarcir eso. Y en ese sentido, entonces, los señores de ProPacífico, los señores de todas esas instituciones, el alcalde Jorge Iván Ospina, pues tiene una enorme responsabilidad en la ENG, en ese derramamiento de sangre, ¿cierto? Y tiene que asumir, ahora no viene a decir que es que va a rectificar y borró ni cuenta nueva, no, porque resulta que esas vidas tienen un alto contenido para la sociedad, tienen un alto contenido para los jóvenes, y entonces, pues hay que pagar los errores, después de pagados los errores, ellos tienen derecho a obtener el perdón, pero el perdón no puede ser la figura cristiana de la patente de corzo de la irresponsabilidad de los funcionarios. Bueno, este ha sido otro reporte del Parque de los Estudiantes, nos resistimos como crítica y pensamiento ambiental, como si no es ir y te ve, como organizaciones de defensa de derechos humanos, como hombres de avanzada, libertos, si se puede llamar en el pensamiento, a que esto se le llame el Parque de la Reina de los Estudiantes, la loca Jovita. Entonces, dejemos pues que sigan allá, porque esto es una actividad más bien de poesía, es una cuestión más artística, que todo está muy bien, hay que mantenerlo, y pues ese pretexto para algo de poesía, pues han utilizado este espacio de Jovita para venir a hacer poesía y eso está muy bien. Los felicitamos por eso, pero lo que lo llamamos es a que reorienten su pensamiento en torno a la memoria de los estudiantes caídos, los que murieron, los que desaparecieron, los que hoy no están aquí, pero que lucharon por un país diferente, a ellos hay que hacer el homenaje y Jovita, que también en paz descanse, pero con sus locuras.